Manda Yo tengo tu amor Cuando chingamos y es rico Duro te aplico La baby se pone bellaca Exótica Ella sabe lo que a mi me mata Demonía Tu ven y rebota esa nalga Diabólica Este bicho te va a poseer Tu gatito lo pongo a llover A ella le gusta de Louie De Fendi, de Prado también le gusta de Chanel Me echo de perco Después me deslizo y tú me lo amas bebé Tu marido me odia Porque yo te chingo mejor en la cama bebé Tú no eres culpable Y bien que lo sabes que él no te trata muy bien Yo tengo tu amor Y me da calor Cuando chingamos bien rico Bien duro te aplico Yo tengo tu amor Y me da calor Cuando chingamos bien rico Bien duro te aplico Yeah Baby yo tengo un par de mujeres Pero mi mente baby yo te tengo Un fili prendido pa' los sentimientos Tú me perdiste y yo no lo creo Tú me botaste como basurero El carajo se fue el amor verdadero Pero hay algo de ti que me dice te quiero Yo tengo tu amor Y me da calor Y me da calor cuando chingamos bien rico Bien duro te aplico Bien duro te aplico